Hemos convocado con motivo de informarles de las inversiones que se van a realizar a lo largo de este año. Es verdad que algunas por su envergadura estarán a caballo entre este año y el que viene, pero tengo que indicar que la mayor parte de ellas serán sacadas a concurso y adjudicadas en el presente año. Indicar que, como bien conocen ustedes, cuando aprobamos los presupuestos del Ayuntamiento, aprobamos una cifra en torno a los 8 millones de euros de inversión, a los cuales, una vez procedida a realizar lo que es la liquidación del presupuesto del 2015, donde nos ha dado un superávit superior a los 5 millones de euros, donde destinaremos este superávit, fundamentalmente, pues a todo lo que tiene que ver con ampliar las inversiones, con lo cual estaríamos hablando de una cifra de 13 millones de euros, con lo cual, pues vamos a plantear un potente plan de inversiones, tal y como teníamos previsto en el presupuesto, más el añadido de estos superiores de 5 millones de euros. Indicar que estos 5 millones de euros, tal y como contempla en este momento la legislación de la utilización de los superávit, tienen que ser obras realizadas antes del 31 de diciembre, tal y como plantea el Ministerio de Hacienda, y además en inversiones financieramente sostenibles, tal y como recogen los distintos decretos del Gobierno de España. Indicar que, ya me lo habrán oído en alguna ocasión, nosotros nos gustaría que también este superávit se pudiera destinar a otros menesteres, como pueden ser gasto corriente del Ayuntamiento, pero tal y como está planteado por parte del Ministerio, hay dos opciones. Una de ellas es dar y reducir la deuda con los bancos, es decir, que se lo lleven los bancos y otra, dedicarlo a inversiones. Como bien saben, la deuda del Ayuntamiento es baja y es una deuda controlada, en este caso nos parece importante dedicarlo a estas inversiones. Asimismo, quiero manifestarles una vez más nuestro desacuerdo con la política por parte del Gobierno de España respecto a los ayuntamientos en general, respecto al techo de gasto y otras series que son de obligado cumplimiento por parte del Gobierno de España, pero no cabe la menor duda que nosotros somos respetuosos con las leyes que emanan del Gobierno. Dicho esto, hemos hecho un reparto importante en varios aspectos de la ciudad. Uno tiene que ver con las infraestructuras, tal y como le hemos dado en la nota de prensa que hemos repartido, donde es una inversión que supera los 6 millones de euros, entre los cuales, fundamentalmente, 1.250.000 van a todo lo que es la mejora del conjunto de la ciudad, de la urbanización, así como la creación de algunos nuevos aparcamientos en superficie en nuestra ciudad, algunas adecuaciones de lo que es el tráfico, el centro de protección animal que se va a ampliar también en este sentido, o una inversión cercana a 1.900.000 euros, donde va todo lo que es la mejora de pavimentos, pequeñas obras de urbanización, ahí han visto detalladas algunas de las que hemos dado prioridad, y 1.126.000 a la campaña de asfalto, que abarcará tanto zonas industriales como zona residencial. Quiero también hacer hincapié dentro de este apartado la importancia que para nosotros tiene la inversión de 775.000 euros para la adecuación del antiguo Colegio Ferrer y Guardia para un centro de mayores, tal y como nos habíamos comprometido en el programa electoral. Esta es una de las obras también más importantes para seguir ampliando lo que son los centros públicos, en este caso destinados a mayores. También vamos a dar una inversión importante a la mejora de lo que son ya algunos edificios municipales, que son, en este caso, también por su gran uso necesitan hacer este tipo de inversión, y también todo lo que tiene que ver con los 300.000 euros para la instalación de reguladores de intensidad. Saben que llevamos unos años haciendo unas inversiones importantes en todo lo que tiene que ver el regular y mejorar lo que es el conjunto del ahorro energético en nuestra ciudad. En este caso, darles una cifra que entre el 2012 y el 2013 ahorramos en temas energéticos con inversión propia del ayuntamiento en cerca de 1.200.000 euros, y que para nosotros es un hecho seguir trabajando en esta dirección que nos permita ahorrar temas energéticos. Quiero destacar la inversión en deportes, cerca en torno a los 3 millones de euros, 2.900.000 euros, dentro de los cuales hay algunos. Tengo que indicar también que tanto las obras de urbanización como tiene que ver también la primera fase del Colegio Ferrer y Guardia, en este momento ya están en concurso, es decir, que próximamente se adjudicarán estas obras, una vez cumplido el plazo y el trámite administrativo, y también se encuentra en adjudicación también lo que llamaríamos pequeñas obras, es decir, estos son ya temas que están adelantados. Volviendo al tema del deporte, en este caso ya también está en fase de concurso el Sky Park, que irá ubicado en la zona del Colegio Víctor Jara, cercano al Colegio Víctor Jara, está en fase de concurso y en los próximos meses, una vez agoten estos trámites administrativos, procederemos a lo que es la adjudicación. Dentro del deporte, una de las obras más importantes es continuar la adecuación del campo de fútbol de la Aldehuela, como bien conoce, hemos cambiado en el presupuesto del año pasado todo lo que llamaríamos el tapiz, sustituyendo la hierba natural por hierba artificial, y ahora vamos a acometer todo lo que es la mejora de la grada, junto con los vestuarios que están debajo de la grada, llevando una inversión importante, tal y como destacamos en la nota de prensa, así como una partida para adecuar diferentes vestuarios de algunas otras instalaciones. Destacar que vamos a continuar cambiando lo que son los tapiz de los campos de fútbol de hierba artificial, ya el año pasado hicimos el campo número uno de Aldehuela y el campo número uno del Naranjo, vamos a actuar con el dos del Dehuela, dos del Naranjo y el barrio del Arroyo y de cara al presupuesto de 2017 seguiremos con el resto de los tapices que hay que cambiar en ese sentido. Y dentro de lo que es el Arroyo crearemos una pequeña zona deportiva, digamos otro nuevo campo fundamentalmente dedicado a fútbol siete, en lo que actualmente es una pista de fútbol sala y la vamos a sustituir a petición también en este caso y acordado con los propios clubes del barrio, lo vamos a sustituir con un césped artificial para poder dar también mayor capacidad en la hora de los entrenamientos y los partidos que hay. Asimismo conocen que hicimos en su momento en la ciudad deportiva Fernando Torres una pista de fútbol sala, la vamos a cerrar en ese sentido, es otra de las inversiones importantes y algunas otras obras que nos parecen también pues que vamos a ir mejorándola en este año. Parques y jardines estaríamos en un millón ochocientos cincuenta mil euros, aquí tengo que indicar que sumamos parques y jardines y limpieza en este caso donde vamos a adquirir nuevos vehículos de limpieza y de recogida viaria con una inversión de ochocientos cincuenta y un mil euros y asimismo vamos a destinar un millón de euros cerca de un millón de euros a la mejora del equipamiento urbano, alguna renovación de arbolado que por su situación que tienen una vez que hemos hecho el inventario de esos árboles que están mal y ahí lo vamos a acordar con las asociaciones y con las mancomunidades pues también procederemos a lo que es la sustitución de este tipo de arbolado. Significativo es la inversión en educación en torno a setecientos cincuenta mil euros tengo que dedicar también recordar que en la última reunión que en las reuniones que hemos mantenido con la consejería de educación siempre hemos dicho que por un euro que invierta la consejería en la mejora de los centros públicos de Folabrada el ayuntamiento invertiría un euro nos hemos encontrado con la negativa por parte de la consejería de educación por lo tanto yo creo que aquí en el campo de la educación se tendrá que ver el esfuerzo que hace este ayuntamiento para invertir y mejorar los centros los centros públicos de nuestra de nuestra ciudad una vez más lo haremos solos la comunidad de Madrid no cumple con lo que son sus obligaciones que son las inversiones para mejorar estos centros pero el ayuntamiento estamos en condiciones de poder disponer de esa situación y por último quiero destacar el tema de en torno a 1.150.000 que ya son resto de inversiones algunos de ellos dedicados a mejorar todo lo que tiene que ver con el tema para prestar un mejor servicio a los ciudadanos en equipos informáticos seguridad ciudadana cultura bienestar social en definitiva entendemos que es un plan de inversiones ambicioso dentro de lo que son las posibilidades actuales del ayuntamiento de Fuenlabrada debido a que como bien conocen pues tenemos una economía saneada que nosotros si hacemos los deberes que aunque estemos en contra de esas decisiones que toma el ministerio de administraciones de hacienda y administraciones públicas nos toca cumplir pero de eso también tenemos la capacidad para poder realizar lo que son inversiones